Respeto. Respeto para todos esos árbitros que dan el callo fin de semana tras fin de semana en los campos de fútbol. Para vosotros, aquellos que insultáis y agredís verbal y físicamente a esos árbitros, solo os pedimos que les respetéis. Están en su puesto de trabajo. Son humanos, como vosotros. No tengo más nada que decir, que solo respeto. Comenzamos en Debase. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Debase. Hoy traemos un programa muy, pero que muy calentito. Y es que nos visita el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Quien se ha dejado caer por aquí, por Ceuta, para una asamblea extraordinaria que se ha celebrado aquí en la Federación. Habrálo con nosotros en Debase. Y luego, más tarde, a lo largo del programa, lo veréis. También anunciaremos un vídeo por el Día de la Mujer. Y nuestro compañero Javi Chellana nos explicará y nos enseñará los resúmenes de las competiciones locales de aquí, de fútbol de nuestra ciudad. Nosotros comenzamos en Debase con A Pie de Campo. Estamos con la sección estrella del programa. Y es que no es para menos porque tenemos a nuestro compañero y gran amigo, don Javier Turbomanche Yarán. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo ha ido estas semanas hasta aquí, hasta el día de hoy? Bien, disfrutando del fútbol y, una vez más, a pie de campo. ¿Has hecho la cuna? No, he ido a cubrirla. ¿Y qué tal? Disfrutando, después de tres años, esa esencia de Ceuta, la cuna de la Legión, y ver a las 4.000 personas salir en tropel, digamos. Viene muchísima gente aquí a la cuna, a Ceuta. 4.000 personas. Y todo el mundo diciendo lo bella que era la ciudad. De verdad, lo escuchábamos de fondo. Nos hacía falta. Nos hacía falta, algo así. Sí. Parece que estamos volviendo a la normalidad. Poco a poco, a ver, sin volvernos locos, con precauciones, pero iremos retomando el ritmo. ¿Estás viéndose la normalidad en los terrenos de juego, en los campos, con tu sección? Sí, sí. La normalidad, digamos, en el desarrollo físico, que ya estamos en marzo, en mes de Champions, y se están anotando los equipos. Ya están con el turbo, ya, digamos. Con el turbo, ¿no? Sí. Cuéntame, ¿qué nos has traído? Hemos estado en el primer partido que traemos aquí, en la sede federativa Emilio Cózar, el partido de Benjamines de fútbol 8, de la segunda autonómica, entre el Club Deportivo Hipona y el Betis de Hadou. Un partido donde ambos equipos tejieron una red, una especie de tela de araña, en el medio del campo. Y ambos equipos, para traspasar esa red, tuvieron que hacer un buen manejo de balón y una conducción donde se vio una definición de juego. Pero vamos a verlo. Vamos a verlo. ¡Si nadie trae el juego! ¡Si nadie trae el juego! Una Persona Honestly Una Persona Una Persona ¡Sí, sí, 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 bien pasado! ¡Bien! ¡Bien, vamos, bien, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos! ¡Venga, Jorge! ¡Vamos, vamos! Ahora, ahora, bien. ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! A este le eleccionado. ¡Bien! 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 ¡Vamos, enrique, Nico! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, vamos! Enrique, atento ahí, Enrique. ¡Bien! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Bien! ¡Bien! Ha sido difícil, hemos tenido muchos tiros que hemos podido meter pero no hemos metido y ellos también han tenido buenos tiros pero no han llegado a meter. Un poco difícil, igual han tenido muchos tiros que algunos se han podido parar pero un poco difícil. La evaluación del partido hoy, sabemos que era un partido complicado, teníamos algunas bajas también pero creo que los niños se han divertido que es lo importante en estas edades y intentaremos tener más suerte la próxima vez. El partido ha estado muy igualado pero hemos conseguido quedar invictos, se han desmarcado mucho pero hemos estado firmes en la defensa, buen portero, hemos subido mucho, hemos atacado y hemos conseguido ganar y estamos muy felices porque eran los primeros de la Liga. Este partido me lo opino que ha sido un poco difícil porque este equipo era el primero y no habían ganado y lo hemos intentado. Victoria del conjunto verde y blanco del Betis de Jadú. Porque es verde y blanco, ¿no? Claro, ese es un equipo histórico desde el barrio populoso de Jadú. ¿9-4 a Lipona? ¿Cómo puede ser eso? Lo que estemos hablando, aquí digamos lo que se notó fue la fuerza en el golpeo de balón de varios jugadores y esa destreza del fútbol callejero, que es lo que hemos hablado en varios programas. Ahí fue la definición que se decidió el partido. ¿Fútbol callejero? Sí. ¿Fútbol de barrio? Exactamente. Ahí donde se aprende. Por lo que en cualquier esquina saca la pelota, golpea la pared, un toqueteo, ahí se nota un poquito la esencia. Cuéntame, ¿qué más partidos nos trae? Tenemos un partido en la pista de la Vila, de Prebenjamines, entre el Sporting Atlético y el Deportivo Ceutín. Este partido me gustó bastante porque vimos a los chavales, al comienzo de la competición, los chavales pequeños sufrieron, digamos, lo que era el confinamiento, el estado de alarma y en esta vez, en el mes de marzo, esta categoría estaba en plena Champions. Se notó en la frescura, en la velocidad y se comían el balón. Ha sido trepidante, vamos a decirlo así en homenaje a estos chavales y vamos a verlo. ¡Vamos! 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 ¡ ¡Gracias! 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 El partido me ha parecido bien. El partido ha estado bien y da igual que ganemos, pero hay que meter goles. 6-1, un set. Le dosó el Ceutí al Sporting Atlético, ¿no? Si no me equivoco, Sporting Atlético. Sí, pero pese a la aburtada victoria del Deportivo Ceutí, ambos equipos eran jabatos en la pista, regate, ruleta, conducción de balón y lucharon. Fue uno de los partidos donde más hemos disfrutado porque se comían el balón. Lo hemos visto. Ahora también nos traes el líder de la categoría juvenil, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, el UCICSE. Este partido se disputó en el campo federativo José Benoliel entre los equipos, la categoría juvenil, el UCICSE y el Polilla Ceuta. Este partido se notó mucho, mucho juego en el centro del campo. Esta concentración de juego en el centro del campo tuvo que tener pases en profundidad, apertura en banda y un despliegue físico. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Hemos desperdiciado unas cuantas, pero al final hemos sabido resolverlas. Y no tenemos que desperdiciar estos puntos, porque al final no puede salir claro en el desenlace de la liga y todo eso. Hemos seguido una buena dinámica y esperamos seguir así. Estamos contentos con el resultado. En el primer tiempo ha ido 2-1 así en el partido, pero en el segundo, ya con los cambios y con el cansancio, el partido ha acabado 5-1. El partido en primer tiempo ha estado bien. 1-0 hemos estado. Y ya cuando llegó el segundo tiempo, ya cuando metieron el segundo y el tercero, los chavales se vinieron abajo. Pero bien, la actitud sobre todo, el arbitraje sobre todo bien, y todo el mundo bien. Victoria del líder, 5-1. Sí, pero el descanso iba en 1-0. Sí, no ha sido fácil. Parece fácil, pero no es así. El triunfo fue porque el equipo que estiró más a sus jugadores en el campo y un despliegue táctico inclinó la balanza. Pero ahí había fuerza. Había choque porque era un partido en todo lo alto. Muy bien, David. ¿Nos traes algo más o ha llegado tu hora? Bueno, llega la hora y de todos nosotros. Seguimos de base, disfrutando el fútbol. En esta ocasión que hiciéramos hacer un recuerdo para todos los padres, yo voy a hacer un recuerdo al mío, a mi papá. Te dediqué un gol cuando te fuiste. Seguimos disfrutando el fútbol y desde aquí metemos el turbo. Pues con sus palabras seguimos metiendo el turbo y con la dedicatoria a su padre, a lo Amavisca, nos despedimos. Seguimos con Desde Dentro y recordamos a todos los aficionados, a todos los espectadores, que pueden seguirnos en todas las redes sociales de la Federación de Fútbol de Ceuta y en la página web de nuestra federación. Seguimos en Desde Dentro con más información. Estamos en el bloque Desde Dentro y como hemos mencionado anteriormente vamos a hacer un repaso y a informar de las otras noticias de nuestra casa. En primer lugar, la Federación de Fútbol de Ceuta celebró la Asamblea General Extraordinaria con únicamente dos puntos del día. Estos fueron aprobados por los asambleístas y la misma contó con la presencia del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que lo vamos a ver en vídeo. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la ciudad del fútbol de Ceuta, donde se va a celebrar, como bien saben, la Asamblea General Extraordinaria de la Federación de Fútbol de Ceuta. Señor Rubiales, bienvenido a la ciudad, bienvenido a Ceuta. El presidente de la Federación de Fútbol de Ceuta, Antonio García Gona. Va a ser el encargado de abrir, de inaugurar esta Asamblea General. Gracias, presidente. Presidente Vivas, por estar aquí en esta tarde apoyando a este estamento. Gracias, una vez más, por su apoyo al fútbol de Ceuta. Gracias, presidente, por hacer del fútbol, por apoyar y hacer que el fútbol en Ceuta progrese, y no solamente el fútbol, sino el deporte en general, porque por su gestión y por la de su equipo de gobierno y por la de todos estos años, el deporte en Ceuta va en alza y sigue en alza. Y a ti, Luis, muchas gracias de corazón, de corazón. Muchas gracias porque, sabiendo de tu gran agenda y de tus grandes compromisos personales, hoy has buscado un hueco para estar aquí en esta tierra, en esta tierra que te quiere. Muchas gracias por demostrar, una vez más, que llevas a Ceuta en el corazón. Muchas gracias por tratar a Ceuta y a Melilla, por el permiso de mi amigo Diego, con un cariño especial, demostrado en estos años que lleva al frente de la Federación, y demostrado, una vez más, con hincapié en la reunión de presidentes y la aprobación del programa Evolución, con un trato especial y con mucho cariño a Ceuta y a Melilla. Hoy quiero hablarlo muy brevemente de todos vosotros, de la importancia que tenéis todos vosotros en esta Federación. Os prometo que voy a trabajar a tope, a tope, y desde mañana mismo ya comenzarán las primeras tareas. Y en dos años, espero que el mandato que de momento me queda de esta legislatura, intentar que el CTA de Ceuta sea lo que siempre hemos querido y lo que creo que todos queréis en el colectivo arbitral. Presidente de Clubes, gracias, porque una vez más habéis demostrado en estos días, en este fin de semana, con los clubes. En estos días atrás, la semana pasada, con reuniones que hemos tenido de junta directiva, dos juntas directivas muy importantes, como todas, pero estas dos muy importantes, donde hemos hablado temas, digamos, muy delicados. Y habéis demostrado la unión y el esfuerzo y el respeto que le tenéis a esta institución. Cada uno con metas totalmente distintas, con objetivos totalmente distintos, pero al final con un solo objetivo, que es el respeto, la convivencia y que el fútbol en verdad une. La presencia del presidente Rubiales en nuestra ciudad es algo frecuente y es muy de agradecer porque, al margen de que a todos nos transmite ilusión, ánimo, ganas para seguir en el empeño de proteger y de favorecer al fútbol de Ceuta, también es un gesto inequívoco de cariño a Ceuta. Yo creo, sinceramente, que si esto lo midiéramos en términos per cápita, habrá pocos sitios de España que puedan decir que han recibido tantas veces al presidente Rubiales, al presidente del fútbol de España. Prueba, también, de la atención que desde la federación que preside se presta a nuestra ciudad y se presta al fútbol de nuestra ciudad. Y muchas gracias también a Antonio por haberme permitido participar en este acto y muchas gracias, Antonio, por el trabajo que, junto con tu junta directiva y toda la Asamblea de Fútbol, estás realizando. Contigo he hablado alguna vez y me dijiste una cosa que estoy plenamente convencido y que creo que es muy importante, que ninguna niña, ningún niño, ningún adolescente de Ceuta pueda dejar de practicar en el ámbito de la federación este deporte que a todos nos apasiona por falta de recursos. Protagonistas de esta Asamblea, a todos los que formáis el fútbol de Ceuta, que con tanta pasión defiende a Antonio, que con tanta pasión pelea cada día en Madrid cuando viene Antonio. Árbitros, colegiadas, futbolistas, entrenadores, entrenadoras, clubes, todos juntos hacéis una sociedad mejor. Y desde luego es la obligación de los que tenemos la posibilidad de daros las infraestructuras hacer todo lo posible para que sean las mejores. Todos los presidentes de todas las federaciones territoriales quisieron que Ceuta y Melilla fueran las dos federaciones que más recursos recibieran de las federaciones españolas y después las islas. Por lo tanto, eso fue no ya una cuestión del presidente de la Federación Española de Fútbol, sino de todo el fútbol español, de todos los presidentes de las federaciones territoriales que quieren mucho a Antonio, que quieren a Ceuta y que entienden que Ceuta está en una situación que requiere más, más apoyo constante. Yo no diría ni tan siquiera solidaridad, sino coherencia. Hoy estoy aquí para mostrarte mi apoyo, para decirte que lo estás haciendo muy bien, para decirte que has pasado momentos difíciles y has demostrado valentía. Eres muy valiente y tienes todo el apoyo. Repito, lo quiero decir aquí, que quede claro, que mañana salga en todos los sitios que Luis Rubial les apoya a Antonio García Gaúna. El corazón de la federación es la selección. Le he traído a los dos presidentes una camiseta, que yo ya creo que tú ya tienes unas cuantas, Juan, y os he traído también un balón firmado por los jugadores. Así que dámelo a las dos y que suban conmigo, si os parece bien. Lleva toda una vida dedicada a la Unión África Ceutí, club al que llegó en el año 1952. Más de 40 años después, en 1996, fue nombrado presidente, cargo que aún ostenta. Fue asambleísta de la Real Federación Española de Fútbol, es miembro de la Junta Directiva y recibió el premio de excelencia que otorga la Federación de Fútbol de Ceuta en 2019. Recibimos con este fuerte y además merecido aplauso a Antonio Fernández Prieto. Aplausos. Aplausos. Estoy muy contento y le agradezco a la observación de Ceuta que me haya concedido esta medalla. He visto de evolucionar esto durante estos últimos años que hemos tenido la suerte de que Antonio García Gaona se hiciera cargo de la Federación donde gracias a nuestro presidente de la ciudad, que le ha ayudado mucho, pues hemos podido conseguir que esto esté funcionando para el Deporte de Ceuta. Aplausos. Y también hay razones, y más que suficientes, para reconocer a una persona que es uno de los pilares de la Federación de Fútbol de Ceuta. Es su casa. Y aquí lleva nada menos que 45 años trabajando por el fútbol base. Siendo presidente del Comité de Fútbol Sala, tuvo el privilegio de levantar el título de campeón de España a Levín de Selecciones. Es una persona muy querida por todos los estamentos. Actualmente es vicepresidente primero de la Federación de Fútbol de Ceuta. Y también, en este caso, en 2018, pues fue galardonado con el premio Excelencia. Nos estamos refiriendo a José María Oleveira. José María. Aplausos. José María, enhorabuena. ¿Qué significa no solamente ese escudo, sino ese público de pie aplaudiendo? José María. Pues el público se lo merece todo. Porque sin ellos, esto no sería posible. Esos niños y esos profesores y esos entrenadores que se levantan todos los fines de semana, se divierten, pero es el patrimonio que tiene esta Federación. Y sin ellos, no podríamos vivir. Al cual yo, mi premio, se lo debo a ellos. Y esto es para ellos. Aplausos. Acaban de ver el vídeo de la Asamblea Extraordinaria, donde estuvo el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Y hay que decir una cosa, y que sea en secreto. El petit comité estuvo aquí con nosotros. Lo captamos, lo pillamos. Y ha estado aquí, en el plato. Y nos contó muchísimas cosas. No quiero poner el cartel de exclusiva, pero sí eran cosas verdaderamente interesantes que vais a ver en este vídeo. Seguimos en de base y hoy es un día especial. Estamos con el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. ¿Qué tal, presidente? Encantado. ¿Cómo estamos? Muy bien. Yo siempre que vengo a Ceuta estoy muy bien. Y hoy una asamblea magníficamente llevada. Prácticamente todo por unanimidad. Muy, muy contento. ¿Puede ser Ceuta tu segunda casa? Pues casi, porque he venido muchísimas veces. Unas veces de manera más pública y otras veces a ver a los compañeros. Pero estoy muy, muy vinculado. Creo mucho en lo que hace la Federación de Ceuta. Creo mucho en la evolución, en cómo se están mejorando las infraestructuras, las cuentas que acabamos de ver son, pues prácticamente eran un sueño hace años. Y creo que el trabajo de Antonio y de todo su equipo está siendo magnífico. Presidente, también un par de preguntas rápidas. Eres de esos tipos, presidente, que le importa el fútbol modesto. Sobre todo, la Federación es modesta. Has dado un salto, un vuelco a ese fútbol modesto. ¿Qué opinas sobre todo eso? Hombre, es que yo vengo del fútbol modesto. He tenido la suerte de jugar 12 años de profesional en primera y segunda división. Pero mis inicios son como las de la mayoría de los niños. Y en una época en la que no teníamos estas infraestructuras, no teníamos estos campos, no teníamos todo lo que hoy en día tienen federaciones como la de Ceuta. Me parece magnífico que se vaya mejorando. Me parece magnífico que no solo la federación, sino también, pues aquí la ciudad autónoma esté echando una mano. Y entre todos estamos consiguiendo que la ciudad de Ceuta tenga el fútbol que se merece y que tenga la infraestructura que se merece. Muy bien, presidente. Pues muchísimas gracias. Nada, esta es tu casa. Te tomo la palabra, ¿eh? Continuamos con el siguiente punto. Desde que hemos empezado el programa de base, con respeto a los árbitros, pues la Federación de Fútbol de Ceuta lanzó una campaña en apoyo a los mismos, a nuestros árbitros y árbitras. donde los equipos de la base formaron con un cartel bajo el lema Sin árbitros no hay juego. Buenas tardes, soy Juan Carlos Vallejo, árbitro del Comité Técnico de Alto de Ceuta. Y recuerda, sin árbitro no hay juego. Sin árbitros 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 no hay juego. Para cerrar el bloque desde dentro vamos a terminar con un vídeo por el Día Internacional de la Mujer. La Comisión Femenina de la Federación de Fútbol de Ceuta organizó varias actividades con motivo de la celebración de este día. La primera de ellas fue el All Star por la Mujer Caballa. Donde cuatro equipos representativos del colectivo de entrenadoras, árbitras, un combinado de la Liga Senior y la selección de veteranas de la Federación de Fútbol de Ceuta se enfrentaron en un cuadrangular. La segunda fue el primer encuentro de escuelas femeninas con la participación de las alumnas de las distintas escuelas que la Territorial Ceuti tiene en funcionamiento. Escuelas del Instituto Avila, Escuela de la Barriada del Polígono, Escuela del Colegio San Daniel, Escuela del José Martínez Pirri y, por último, Escuela de la Barriada El Príncipe. ¡Muy bienvenidos! ... ... ... ... ... ... ... Hemos terminado el bloque desde dentro con el vídeo del Día Internacional de la Mujer y ya lo ven en pantalla. Ahora toca el fútbol visto por Nichols, uno de los grandes de nuestra ciudad. El momento ahora para que nuestro fotógrafo de la ciudad y de la Federación de Fútbol de Ceuta, Nico, pues siga con lo que estuvimos comentando en el pasado programa, que siga haciéndonos un recorrido por las grandes fotografías que tenemos aquí en la Federación, ¿no, Nico? Pues sí, son grandes eventos que organiza la Federación de Fútbol de Ceuta y aquí vemos el fútbol base. Aquí tenemos entregas de premios y de trofeos que se han ido celebrando durante estos años, que están expuestos aquí en la sede de la Federación. Por ejemplo, esto fue un evento que yo no lo he visto, bueno, ha sido de lo mejor que se ha hecho en Ceuta, de llenar un teatro, el Teatro Rebelín, para la entrega de trofeos de las distintas modalidades, tanto en Benjamines, en Juveniles, campeones de todo. Y aquí vemos también momentos de juego que después de este juego ha venido la entrega de premios. ¿Qué estamos viendo? Aquí vemos a Levines, vemos también al fútbol femenino con sus trofeos, el Camoes, Juveniles, momentos de juego en los distintos campos. Aquí, fíjate, para reunir a tantísimos niños, esto fue un evento deportivo que hubo de las ligas inferiores en el pabellón de la Libertad. Difícil ver ahora esa imagen, ¿verdad? Que todavía estamos ya más cerca, pero todavía difícil, ¿verdad? Esto fue ofrenda a la Virgen también, porque cuando comienzan las ligas, pues se hace primero una ofrenda a Nuestra Señora de África, para que nos dé suerte durante el transcurso de las competiciones. Aquí vemos un momento de la Liga Regional, también. Nuestro compañero Uthman y Borja. Digo, hay que están ahí ayudándose, porque se había caído. Juego limpio. Y esto, pues nada, esto es juego limpio. Aquí vemos también a nuestro amigo, amigo Frugui. Y esto fue una final de un campeonato juvenil, y donde estaban ahí esperando a que finalizara esa final para entregar los distintos trofeos. Aquí vemos también ya fútbol base, también, puro y duro, en el pabellón de la Libertad. Ese pabellón emblemático, que fue, yo creo que fue el primer pabellón que se pudo cubrir. ¿Qué tiempo tendrá? Esto tiene más de 20 años. Yo creo, cubierto, yo le calculo eso. Y después comenzó antes, sin haberlo cubierto, y era un tanto como el morro, era uno de los campos de fútbol sala emblemáticos aquí de la ciudad. Ahí vemos también al que fue secretario de la Federación, a Pepe Urbano, una reunión con entrenadores y con árbitros, momento de juego de las Ligas Benjamines y las Ligas Alevines, que se celebran todos los viernes. Son Ligas Mixtas, ¿no? Ahí vemos una chica jugando con chicos, ¿no? Bueno, hay equipos que tienen algunas chicas, y hay equipos completos que son femeninos. Aquí vemos también lo que hemos comentado al principio, entrega de trofeos en lo que es el Teatro Rebelín. Ahí se han vivido bastantes eventos, ¿no? Yo creo que todos los eventos que se han hecho de la Federación... Se han hecho, bueno, la Federación la ha hecho también en varios sitios. Se ha hecho en el Tri, se hizo también en el Hotel La Muralla, que también fue mítico, que no tenemos aquí las fotos, porque todas no se pueden exponer, pero en el Hotel La Muralla también se hizo una buena entrega. Aquí vemos también, ¿no ves? Liga Alevines, momento de entrega de medallitas a los pequeños en el pabellón de la Libertad. Aquí el fútbol femenino, un momento cuando la entrenadora le está hablando en vestuario a las pequeñitas. Aquí otra entrega de premio, como estamos viendo. Y nada, es un sinfín de fotos. Aquí se pueden contar miles de personas que las tenemos expuestas aquí en la sede. ¿Te parece que continuamos por allí también? Que sé que hay más fotos. Donde tú digas, yo te enseño lo que tú quieras. Tenemos aquí comité de árbitros, comité de entrenadores. También grandes fotos de nuestra historia, de la Federación de Fútbol. Pues sí, sí. Ya hace un tiempecito que no se celebran estos comités por el problema del COVID, pero ahora se va a reanudar. Aquí vemos en la parte baja el comité de árbitros. Y vemos ahí, son reuniones que se han celebrado aquí dentro de la Federación. Ahí vemos a los árbitros también, que también jugaron un partido en la Libertad. Aquí vemos, fíjate, qué imagen tan simpática del árbitro abrochándole al chiquillo los cordones, porque hay niños que a esta edad no se lo saben abrochar, la verdad. Una visita aquí al Salón del Trono con el presidente Viva, que como sabemos es un futbolero de Borrán. Surdo de oro. Y después, aparte, que también es de los míos, del Madrid. Pero bueno. No sé si del Madrid. Bueno, él es del Madrid. Él es más blanco que Mendoza. De los madridistas. Pero bueno, que es un gran aficionado al fútbol. Aquí vemos también una foto que se hizo en el 54, a un partidillo también que echaron los entrenadores de aquí, de la ciudad. Esto fue un comité que hubo, que vinieron entrenadores de élite también, de buenos, y hubo una comida en el Hotel Tri, y ahí pusimos esa instantánea tan bonas. Después aquí, aquí vemos las charlas. Celades, ¿no? Pues el jugador de fútbol. Ahí vemos también, pues en el Hotel Muralla, con una entrega que hubo, a los entrenadores. Saludos. Y aquí también vemos ahí unas ruedas de prensa que se celebró. Y ahora vamos a seguir. A las escuelas y proyectos en nuestras barriadas. Eso es también muy interesante. Hombre, súper interesante, porque la Federación de Fútbol, pues, colabora con las barriadas de aquí, de nuestra ciudad, donde hay muy buenos entrenadores que van e instruyen a los jóvenes. Fíjate, vemos ahí las escuelas de fútbol, a nuestro gran amigo Sandro. Sandro, que están todas, no se pierde una. Que están todas. Y además, aparte, los niños están encantadísimos con él, porque es un entrenador que da mucho juego, porque es como gran persona que es. Y fíjate, la de personas y, bueno, la de jovencitos que reúnen la escuela por el resto en las barriadas, que son miles de niños, ¿eh? Muchos niños, muchos, muchos. Y, pues, fíjate ahí, pues, todos son de las categorías inferiores, casi todos. Son Benjamines, Alevines. Sí, de todas las categorías. Y mira aquí estos cuatro, lo súper contentos que están haciendo ahí con los dos deditos y puesto el pequeñito, saludándonos. Lórico, pues, todo esto es lo que nos ha estado mostrando hoy, ¿no? Como siempre, hemos estado haciendo un recorrido de todas las fotos y todo lo menos. Pues, sí, un gran recorrido de nuestra base, de lo que es el fútbol de aquí, de nuestra ciudad, que organiza la Federación de Fútbol. Aquí lo tenemos. Muy bien, Nico, pues, no está. Te emplazo al siguiente programa, como siempre. Si quieres hacer una despedida o contando algo que no sepamos, pues, este es tu momento. No, pues, nada, despedirnos hasta la semana que viene y le esperamos a que nos sigan viendo todos los viernes y después se ve en redifusión, lo pueden ver durante toda la semana. Ya lo ha dicho Nico. Nosotros le despedimos y seguimos con tiempo de descuento. Estamos ya en tiempo de descuento y vamos a dar paso a nuestro árbitro nacional de Fútbol Sala, Álvaro Fernández, quien nos va a explicar las novedades, un nuevo programa, en un nuevo programa, las novedades, pues, de todo lo que viene siendo el mundo de arbitraje en Fútbol Sala. Nosotros desde aquí, un servidor se despide y nos vemos en el siguiente programa, lo que siempre decimos, mantas, sofá, helado, que ya también va pegando, aunque está lloviendo, pero helado también, lo que siempre recomendamos. Tengan cuidado ahí fuera. Un abrazo. Buenas, soy Álvaro Fernández y volvemos con las nuevas enmiendas. La regla número 12, faltas y conductas incorrectas. Aquí hablaremos de las manos, voluntarias o deliberadas, y involuntarias, que serán sancionadas si son involuntarias, agrandando el cuerpo de forma antinatural o, tras rebotar en ellas, generan gol o una ocasión manifiesta de gol. Recordad que si se golpea en la parte baja del hombro, a la altura de la axila, no será mano. Evitar una ocasión manifiesta de gol. Se castigará con tarjeta roja directa. Nunca será tarjeta roja si el portero está cubriendo la portería, o sea, que no hay portería desguarnecida. Aunque el portero no esté en la portería, habrá que tener en cuenta a la hora de sancionar la distancia, la dirección, número de defensores y control del balón. Si se produce dentro del área por un defensor con intención de jugar el balón, penalti y tarjeta amarilla, ya que aquí han bajado un poco el listón porque es muy sancionable la tarjeta roja y penalti. Infracciones fuera del terreno de juego. Ahora se sancionarán las faltas que se cometan tanto fuera de banda, que ya esté fuera del terreno de juego, se sacará desde el punto más cercano donde se ha producido la falta. Igualmente, en la línea de fondo. Si se produce una falta dentro del área, pero fuera del campo, se sancionará con penalti. La regla número 13, tiros libres. Ahora, con dos o más jugadores en una barrera, no podrá colocarse un jugador atacante dentro de esa barrera a menos de un metro de distancia. En el saque de banda, ahora han dejado más jugar y para aligerar el juego, el balón se tendrá que colocar en la línea de banda para sacar y podrá poner el pie de apoyo tanto dentro o fuera del campo e incluso pisando la línea. No habrá ningún problema sobre eso. Regla 16, saque de meta. Se reanudará el juego en el momento que el portero tenga intención de jugar el balón haciendo entrega a un defensor tanto dentro del área como fuera del área. Anteriormente, no se dejaba que ni el defensor recibiese el balón dentro del área. Ahora ya es posible que el defensor reciba dentro del área. Ya como último, las señales. Esto es novedoso y se ha cambiado para que haya más facilidad de ver la cuenta de los cuatro segundos en los árbitros. Ya antes se hacía con un brazo arriba y ahora se hará una pauta en el pecho y extendiendo el brazo hacia afuera contando continuamente hasta cuatro segundos que se marcará con cuatro arriba. Bueno, hasta aquí todas las nuevas enmiendas del reglamento de Fútbol Sala y espero que os haya gustado y para cualquier duda o pregunta pues estamos en el comité de árbitro o a pie de campo siempre para arbitrar. ¡Gracias!